El regalo más grande del mundo que puedes recibir por navidad No se trata de recibir algo material, algo físico No se trata de recibir una casa, tal vez un departamento o quizás un carro Porque el final de la vida se acabará y se terminará Y es que para mí, el regalo más grande del mundo que puedes recibir va más allá de algo material Va más allá de cualquier tipo de celebración El regalo más grande del mundo va más allá de eso Y es el que Dios haya enviado a su único Hijo Jesucristo morir por ti y por mí Siendo el Dios mismo, siendo el que creó el universo entero El que acomodó cada planeta en su lugar Él es el hombre y nació de la forma más humilde que te puedes imaginar Vivió y murió por ti y por mí Él cargó todos nuestros pecados y nos perdonó No importa tu situación, no importa el problema que estés pasando No importa lo que esté sucediendo en tu vida Jesús quiere hacer un milagro en tu vida Él quiere cambiarte la vida totalmente Él vivió toda la vida por ti y murió por ti y por mí Perdonando todos nuestros pecados Y es que al pasar los años han cambiado el verdadero significado de la navidad Pero es tiempo, ya es tiempo de volver y celebrar a Jesús verdaderamente siempre Celebra que Él te ama eternamente Celebra aquel amor incondicional por toda la humanidad Celebra la verdadera navidad Y acepta el regalo más grande del mundo Que es Jesús Tal vez no sea la fecha correcta en la que Jesús nació Pero vivamos felices sabiendo que hay una fecha Y en la que el mundo recuerda que Jesús el Hijo de Dios vino a la tierra Salgamos a las calles Compartamos el Evangelio Aprovechemos estas fiestas Para hacer llegar a Jesús A más personas alrededor del mundo Y no te olvides No te olvides El regalo más grande del mundo que puedas recibir Es Jesús Celebralo Celebralo toda la vida »Suscríbete al canal» Gracias.